Ayer sostuve aquí en tribuna que hicieran lo que hicieran y votaran como votaran, la oposición estaba acabando su tumba política. Ayer celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol y hoy la oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, PRD, demuestran lo que son la nada. No existen políticamente porque en política los vacíos se llenan. Es un error gravísimo desaparecer. Eso es lo que le va a suceder a la oposición. Particularmente al Partido Revolucionario Institucional solo se comete un error. Los siguientes son consecuencias del error inicial. Y el error inicial es que hayan llegado al descaro de unirse electoralmente los dos partidos que habían sido antagónicos en la vida política del país, el PRI y el PAN, y que demostraron ser exactamente lo mismo. Estamos frente al sepelio de la oposición, porque además yo estoy convencido que a partir de este momento que han determinado tensar las cosas al grado de traicionar al pueblo con tal de buscar infringir una derrota política a nuestro movimiento y al gobierno que no alcanzan, nosotros aquí debemos comportarnos como lo que somos, como demócratas, como tolerantes, como plurales, pero como mayoría que somos en esta legislatura. No debemos mantener ni una sola concesión más. Somos mayoría y como tal debemos comportarnos, porque tenemos una enorme responsabilidad frente al pueblo de México que está profundamente agraviado por lo que ayer se vivió en este pleno. Hoy no dieron un solo argumento, una sola razón válida para obstaculizar una reforma constitucional que es en beneficio de nuestra patria y de nuestro pueblo. Hoy, como no tienen un solo argumento en contra de que el litio sea propiedad y ejercicio exclusivo de la nación, porque dicen, ya está en la ley, sí, somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así, está concesionada y son de las mineras canadienses que causan destrozos sin fin y que no le aportan ni un centavo en esencia al presupuesto nacional. No vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Ese metal preciosísimo, ese mineral preciosísimo que hoy está llamado a ser es la punta de lanza del desarrollo tecnológico y económico del país debe quedar bajo dominio exclusivo de la nación. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y cómo pueden hablar de un albazo si eso estaba en la reforma constitucional que ayer votaron en contra? Hoy, con su ausencia, acreditan que están en contra de que el litio sea en beneficio del pueblo. Hoy, con su ausencia, acreditan que querían entregarle litio a las empresas extranjeras y al capital privado transnacional. Hoy, con su ausencia, ratifican su enorme posición de traición a los intereses de la patria. Y aunque no estén aquí, se los digo nuevamente, viven del pueblo y traicionan al pueblo. El pueblo... Hoy me preguntaba, hoy me habló en la mañana un ciudadano indignadísimo diciéndome ¿pero por qué el PRI y el PAN van a decidir por nosotros? Y yo le dije, porque hubo gente que votó por ellos. Y lo que nosotros debemos decir es a decirle a todo aquel que votó por el PRI, por el PAN, por el PRD miren lo que son. No deben darles un voto nunca más. Tenemos que hacer de la fotografía y del nombre de los legisladores que votaron en contra los más famosos de esta patria para que no vuelvan a tener un cargo público nunca más. Que todo mundo sepa quiénes son y a quién representan. Abajo, durísimo. Una campaña durísima. Les tenemos que ganar, Aguascalientes incluido. Los seis gobernaturas serán para el movimiento. Y el año que entra, Coahuila y Estado de México. Compañeras, compañeros. Unidad. Yo quiero agradecer a Araceli Celestino que me haya cedido poder hablar hoy aquí porque a ella le correspondía. Ella presentó una iniciativa en favor del dicho. Concluyo, diputado presidente, haciendo un llamado al movimiento. Bien, unidad. La elección de ayer es importantísima. Unidad. Nada de arrogancia. Debimos acompañar a Carlos Puente ayer aquí en la tribuna. Debemos estar juntas y juntas en esta lucha fundamental por profundizar esta revolución sin violencia que encabeza el compañero presidente López Obrador. Nada de soberbia, nada de arrogancia, nada de sectarismo. Absoluto compromiso y entrega y amor al pueblo porque están en nuestros hombros la responsabilidad de esta transformación. Termino, diputado presidente. Tenemos un privilegio enorme, enorme. Somos actores centralísimos de esta transformación y debemos estar a la altura de las circunstancias. Y ayer lo estuvimos y lo seguiremos estando porque es tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de la 4T, tiempo del pueblo de México. Es la hora de la gente. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.